Alejandro, ¿qué pasó aquí? Pues nada, tenemos aquí la situación del joven de Luis que ya... Que son estas camionetas raras que no llevan tapones en el anticongelante. Yo doné mi camisa. ¿Eh? Yo doné mi camisa. El culpable de todo aquí es el mecánico, que porque estas no usan... ¿No usan tapón? No llevan. Aquí en el anticongelante no bota la verga cuando se cae. Es que es 4x4. Sí, 4x4. Trae winch, trae winch. Ay, aparte trae winch. A ver, el helito que trae ya... ¡Nuevo! ¿Cuánto me ha utilizado Luis? ¡Aquí trae un tapón! ¿No se ve ese tapón? ¡Estamos parados de la carretera!